La Policía del Magdalena Medio, en coordinación con unidades de Sijín, logró mediante puesto de control la captura de un sujeto de 30 años por el delito de receptación al verificar que la motocicleta figuraba como hurtada. En coordinación con las unidades de la Sijín, logran mediante un puesto de control la captura de un sujeto de 30 años por el delito de receptación, al verificar que la motocicleta figura como hurtada. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación para las actuaciones judiciales correspondientes. Estos importantes resultados operativos en el Departamento de Policía de Magdalena Medio muestran su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que se le invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna de diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 165. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 las 24 horas del día que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.